Pa' bravo yo, yo que soy mulato, tengo la mente en mi silio y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento, tos ande de africano y canto con gran virtud. Pa' bravo yo, yo que soy lo que es la tumba, es el segundo, pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo te lo digo, pa' bravo yo.